Y ahora nos vamos con Kevin el maniático Julián y los maniáticos de Nueva York Ginetes en el cielo cuentan la leyenda un día Dice que me enamoraste desde que te conocía Y no sabes lo importante que tiene esta poesía Pues no pensaba que ese día tú me besarías Dejarte en mí te juro que nunca lo pensaría Pero ahora que no vivo yo jamás te fallaría Uepa Damaris Y el pequeño Benjamín Romero No, 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 no estamos aquí Y el villano Twist Rigo Méndez En Nueva York Dayana Domínguez Donde quiera que tú estés De tu amor Uriel Santos Oye, es para ti Jinetes en el cielo cuentan la leyenda un día Desde que me enamoraste, desde que te conocía Y no sabes lo importante que tiene esta poesía Pues no pensaba que ese día tú me besarías Dejarte en mí te juro que nunca lo pensaría Pero ahora que lo vivo yo jamás te fallaría Los jinetes en el cielo fueron los testigos Los que saben que tu amor, tu corazón es mío No me importa si me pongo cosas y yo suspiro Eres lo que yo más quiero, lo único que pido Ojalá nunca me falles, ojalá me trates lindo Que seré tu novio amante y también un buen amigo Siempre pediré por ti y lo rectifico Buena vibra pa' nuestro amor, no sé si me explico Y mira como bailan esos maniáticos activos ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.